Si estás viendo este video es porque eres fanático o fanática del rey de la bachata, Romeo Santos. Yo también soy fanática. Pero ¿por qué hay tantos revuelos y enojos en los últimos días por parte de la comunidad dominicana acerca de la nacionalidad de Romeo Santos? Que si es dominicano, haitiano, puertorriqueño, gringo o español. Así que no esperemos más, entremos en materia. Lo que todos quieren saber, la nacionalidad del rey de la bachata. Según el equipo de investigación de Catchy News, nuestras innovadoras tecnologías y las relaciones con gobiernos extranjeros, descubrimos que Romeo es. Pues nada, lamento decepcionarles, Romeo Santos es un gringo. Y para los que desconocen esta controversia, digamos el momento exacto donde el artista hace las declaraciones de sus orígenes. Yo soy dominicano y yo nací y nací en la bronxia. Pero sí, sí, me simpatizo con lo que está pasando ahí. ¿Es tu forma de decir que realmente no te dices una mierda? No, no. Me gustaría representar que es dominicano y que es puertorriqueano. Ahí pudimos ver que Romeo Santos nunca negó ser dominicano. Solo dijo la verdad. Y la verdad, mis queridos amigos, duele. Pero no solo a sus fans dominicanos les afectó esta noticia. También al mismo artista. Ya que este rompió su propio protocolo en las redes sociales y respondió a aquellos que lo han criticado después de sus afirmaciones. Yo percibí cuando me hacían entrevistas que conocía muy poco de mi trayectoria. Conocía muy poco de mis inicios en Aventura. Entonces esto se convirtió como en una entrevista donde yo contestaba, pero también como que le daba un poquito de conocimiento de mi biografía. Yo llevo más de dos décadas ser presentando la República Dominicana Global. Hago estas declaraciones con el objetivo de que utilicen el sentido común. Si después de todo esto que yo digo, ustedes entienden que deben seguir difamándome, retirarme su apoyo, yo tendría que respetar eso. Con estas palabras queda demostrado que se siente dominicano. Asegurando que no importa en qué parte del mundo se encuentre. Siempre cierra sus conciertos diciendo. ¡Que viva la República Dominicana! Así que Romeo, no te preocupes. Te seguiremos amando no importa de dónde seas. Tambora o hamburgers, seguirás llenando los corazones de todos tus fans. Ahora, ¿qué piensas tú? ¿Debió Romeo mentir para quedar bien con los dominicanos? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Yo soy Adriana Lora y nos vemos en el próximo video de Catching News. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!